La fecha del 6 de diciembre pasaba inadvertida, no había baile o serenatas, era un día más y en los colegios se la recordaba únicamente como parte del calendario cívico. Pero, ¿desde cuándo se hizo tan popular festejar la Fundación Española de Quito? En esta edición especial vamos a conocer su historia, no sin antes invitarles a que me acompañen al conversatorio Quito Ciudad y Memoria en donde estaré contando mi experiencia de hacer este canal cultural y la importancia de rescatar nuestra historia. Los espero este 11 de diciembre a las 18 horas en Bocanada, ubicada en el tradicional barrio de San Marcos. Para mayor información les dejo el link del evento en la descripción. Después de esta pequeña cuña publicitaria y con un vivaquito, ¡comenzamos! Los quiteños festejábamos el 24 de mayo y el 10 de agosto, fechas relativas a la batalla de Pichincha de 1822 que selló la independencia del país y a la revolución de Quito de 1809 con la que se inició el proceso de independencia. Cada aniversario de la batalla de Pichincha era motivo de desfile y existía la obligación de embandearar la ciudad. Igual sucedía al conmemorar el primer grito de independencia. Cuenta la historia que en noviembre de 1959, después de una partida de 40, César Larrea, entonces jefe de información del diario Últimas Noticias, Luis Alberto Potolo Valencia, Gonzalo Benítez, junto a Luis Banderas, estaban hablando sobre rendir un homenaje a la ciudad. En esa época, únicamente había una sesión solemne del cabildo quiteño y a ellos se les ocurrió que una manera de hacerlo era revivir la serenata quiteña y recuperar el albazo quiteño. Así, se lanzó la primera convocatoria a través del diario Últimas Noticias para que los quiteños salgan la noche del 5 de diciembre a cantar a Quito. En 1960 se comenzó a festejar la Fundación Española de la Ciudad. Fue una idea de varios periodistas, entre quienes estuvo como su promotor César Larrea, encabezados por el alcalde Jaime del Castillo y el apoyo del diario Últimas Noticias. También se unió una empresa licorera que producía el afamado paico, y así se organizaron las primeras serenatas a la ciudad que iniciaron en la calle La Ronda. Hubo presentación de bandas y orquestas, que con la emoción popular se convirtió la noche del 5 de diciembre en un motivo de festejos con baile y música, en los que participaban los vecinos de diferentes barrios. Jorge Salas Mancheno, Nelson Dueñas, Gonzalo Carrasco, El Pollo Ortiz y Rodrigo Barreno conformaron el grupo musical Los Barreiros, considerados casi fundadores de las serenatas quiteñas. Conforme avanzó la década de los sesentas, cada 5 de diciembre pasó a convertirse en un motivo de reunión de los vecinos. En cada barrio se cultivó tradiciones como juegos y comidas típicas. Era una verdadera obligación instalar el juego del 40 por ejemplo, y se empieza a crear canciones en homenaje a la ciudad y a las fiestas. Aquí también comienza a desarrollarse en las fiestas la Feria de Quito Jesús del Gran Poder. En 1964 el municipio creó un comité de fiestas para organizar todos los actos especiales. El desfile de la confraternidad nació en 1965, iniciaba en el ejido, iba por la calle Guayaquil hasta la plaza de Santo Domingo. La elección de la reina de Quito inició en 1966 y el campeonato mundial de 40 en 1969. Se generalizaron las presentaciones artísticas en vivo en los sitios más populares de la ciudad. Así nacieron el Chavezazo, el Machalazo y otras grandes concentraciones de vecinos y vecinas que se alegraban bajo el sonido de las distintas orquestas y artistas de renombre que amenizaban el concurrido baile popular. Los festejos eran masivos y con ello también se daba cuenta de excesos y hasta de inseguridades, porque no faltaba quienes podían considerar al consumo de licor como parte imprescindible de su propia alegría. Con el paso de los años la conmemoración de las fiestas de Quito en diciembre también cambió. Hoy contamos con una ciudad cosmopolita que si bien celebra un hecho originado con el asentamiento español, tampoco pierde el sentido de que la conquista fue un acto de violencia y subordinación sobre las poblaciones aborígenes. Cada vez hay menos festejos en los barrios, las fiestas ahora están en los grandes conciertos de artistas internacionales, en las chivas sin banda de pueblo y en la pelea sobre si las corridas de toros deben volver o no. Es el momento de volver a analizar cómo podemos celebrar a nuestra ciudad de una manera que nos vuelva a unir como vecinos y que se fortalezca la identidad y el orgullo de pertenecer a esta hermosa tierra milenaria ubicada en el centro del planeta. Gracias por ver este video. Te invito a que me sigas en mis redes sociales donde comparto datos adicionales e imágenes relacionadas con los videos que subo. Suscríbete a mi canal para que seas el primero en enterarte cuando subo una nueva historia. Saludos equinocciales y que viva Quito. ¡Gracias! ¡Gracias!